Bueno, pues en Revit encontramos en el menú de anotar la herramienta de símbolo. Símbolo lo pueden llegar a confundir con etiquetas que ya hemos visto en vídeos anteriores. El detalle es que el símbolo puede ser cualquier cosa gráfica que tú quieras tener, pero no puede tener relación a un elemento y la etiqueta sí. ¿Qué quiere decir esto? Para poner una etiqueta yo tendría que tener un elemento, ya sea un muro, una puerta, una ventana. Aquí, por ejemplo, si trazo un muro en anotar etiqueta tendría que tocar el muro o si yo tengo una puerta aquí en anotar etiqueta tendría que tocar una puerta para que aparezca. Bueno, con el símbolo esto no sucede. Con el símbolo, yo aquí en anotar símbolo, tengo la posibilidad de cargar ya símbolos predeterminados. Los símbolos solamente tienen gráfico en 2D, no son en tercera dimensión. Entonces es un gráfico nada más anotado con líneas, con líneas y texto. Entonces voy a darle aquí a modificar para cancelar la herramienta y voy a cargar un membrete en vista plano, un membrete predeterminado por Revit. Y vamos a ver, por ejemplo, necesito un símbolo de norte en mi membrete. Pues entonces le doy a anotar símbolo y lo coloco donde yo quiera. ¿Sí? En este caso yo puedo ponerlo aquí, le doy a modificar. ¿Y el símbolo qué propiedades trae? Bueno, pues las propiedades que tiene son en editar tipo y pues básicamente no tiene propiedades. ¿Por qué? Porque este símbolo viene de una familia. Entonces al tocar el símbolo y a darle editar familia, me puedo meter a trabajar ya el símbolo con sus dimensiones. Nada más hay que recordar una cosa. El dibujo que se está haciendo en la familia del símbolo, hay que revisar las unidades de medida. En gestionar unidades de proyecto se está trabajando en milímetros. Entonces si tú no quieres trabajar en milímetros, tú lo puedes cambiar. ¿Vale? Entonces vamos a suponer que este texto lo quiero colocar abajo, ¿sí? Por algún motivo. Entonces cargo en el proyecto, sobreescribo la versión existente y sus valores de parámetros y entonces aparece abajo. De igual manera yo puedo darle editar familia y supongamos que quiero tener esto con un hatch, entonces yo puedo darle crear región rellenada y hacer el achurado en esta parte. Entonces yo puedo marcar de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá y le doy paloma. Entonces no tiene achurado, pero en editar tipo yo puedo ponerle el achurado lo que yo quiera. Entonces al darle aplicar y aceptar, se marca ahí el achurado. Cargar en proyecto y cerrar. Todavía no, solamente le voy a dar cargar en proyecto porque sigo editándolo y sobreescribir la versión existente y sus valores de parámetros. Entonces hasta ahí es muy similar a las etiquetas. El único detalle es que en el símbolo, al darle editar familia y al darle crear, no le he puesto ningún texto de etiqueta referenciado a algo. Sí se puede, pero no se lo he colocado. Este es un texto normal. ¿Cómo me di cuenta que era un texto normal y no un texto de etiqueta? Porque al darle crear texto, aparece esta información así y al darle crear texto de etiqueta, aparecería las propiedades de qué es lo que quiero mandar llamar. Esto si se van al video de etiquetas, lo van a poder entender mucho mejor, pero no es el caso en este tema. Bueno, entonces este símbolo, como les decía, ya puede estar listo como yo lo quiera. Le puedo aumentar el tamaño, lo puedo modificar, etcétera, a mi gusto. Y pues lo voy a ir cargando. Ahora voy a cerrarlo sin guardar. Ahí está. Pero ¿cómo llego a este símbolo? ¿Cómo genero este símbolo? Haciéndolo desde cero. ¿Sí? Desde cero. Bueno, pues yo tendría que darle, lo voy a borrar aquí. Tendría que darle a archivo, nueva y tendría símbolo de anotación. archivo, nuevo y símbolo de anotación. También puedo entrar por familias. Da lo mismo entrar por familias que entrar por símbolo de anotación. Pero lo voy a entrar por aquí. Me va a abrir esta de las anotaciones directamente. Oye, pero ¿cuál hubiera sido la diferencia de entrar por familias y entrar por aquí? Ah, bueno, que archivo, nueva familia, me hubiera abierto primero la carpeta de familias y yo hubiera tenido que entrar a anotaciones. Aquí a esta ventana. Y si yo le di archivo, nuevo, símbolo de anotación, pues ya entro directamente a las anotaciones. Ahora, aquí se les puede llegar a complicar decidir qué es lo que vamos a tocar en esta lista. Entonces, tenemos etiquetas descartadas. O sea, las etiquetas van a estar descartadas ahorita. ¿Por qué? Porque esas pertenecen al menú de anotar etiqueta. Cuerpo de alzado métrico, también descartado. Puntero de marca de alzado métrico, también. Símbolo de cota de alzado métrico, también. Y título de vista métrico, también. Van a estar descartados. Entonces, el que es bueno o el que es correcto para este símbolo se llama anotación genérica métrica. Siempre que vayamos a hacer símbolos básicos, nos vamos a meter a anotación genérica métrica. Ya hemos visto anteriormente que si quería hacer etiquetas, es a partir de aquí. Pero bueno, le damos un clic a anotación genérica métrica y me abre el creador de familias. Entonces, dice aquí, cambie la categoría de familia para definir el tipo de anotación adecuado. El punto de insección se encuentra en la intersección de los planos, que son estos. Suprima esta nota antes de usarla. Bueno, perfecto. Me está diciendo que primero abra este botón que se llama parámetros y categorías de familia. Para que yo decida a qué va a pertenecer este símbolo. ¿Sí? A qué va a pertenecer. Y dices, no, pues no va a ser ninguna etiqueta. No va a ser ninguna etiqueta. Entonces, pues nada más me quedan estos de aquí y me queda el de arriba. Entonces, cuando tú, por ejemplo, quieres hacer una escala gráfica o un norte, pues tú puedes hacer una anotación genérica métrica normal de esta, como estaba por default. Ahorita les explico más qué tiene que ver con esto y qué pasa cuando cambiamos un cierto tipo de símbolo. Entonces, ahí voy a dar la anotación genérica métrica aceptar. Y aquí en esta parte yo voy a empezar a crear lo que es líneas, textos, regiones rellenadas, etc. Entonces, yo puedo hacer con línea una flecha aquí que indique el norte, por ejemplo, aquí así. Puedo hacer esta flecha. Puedo crear un círculo de aquí para acá. Así, supongamos. Esto lo puedo estirar si yo quiero hasta aquí. Yo lo estoy haciendo sin medida, pero puede ser con una medida. ¿Sí? Ahora, nosotros no estamos poniendo restricciones a ninguna cosa. Simplemente estamos generando dibujo, pero este punto de intersección es donde le dé clic, se va a colocar ese elemento. ¿Sí? Entonces, yo le puedo dar crear línea, puedo seguir generando líneas. Ahora, el grosor de las líneas. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con el grosor? Bueno, pues cada línea tiene su subcategoría de grosor. En este caso, ahorita está como anotación genérica métrica. ¿Sí? Yo puedo tener líneas invisibles y puedo tener anotaciones genéricas. Oye, pero no puedo crear una línea nueva yo que se llame línea de símbolo de norte. Sí se puede. En el menú de gestionar, yo puedo darle estilos de objeto y aquí crear una nueva subcategoría. Sí, porque ahorita está esta, pero yo puedo crear una nueva subcategoría que se llame líneas de símbolo de norte. Ahorita van a ver por qué es tan importante crear sus estilos de líneas dentro de los símbolos. ¿Sí? Entonces, le doy a aceptar. Le puedo poner aquí quizá un color para distinguirlo. El grosor lo voy a dejar en uno. Recuerden que el grosor tiene que ver con gestionar, configuración adicional y grosores de línea. Aquí es donde vienen los grosores y ese valor es la equivalencia entre cada uno de los milímetros. Y ahora sí yo puedo tocar una y puedo ponerle el símbolo de norte. ¿Sí? Yo puedo tocar estas tres y puedo cambiarle a símbolo de norte. De esa manera. Entonces, puedo ponerle aquí con crear texto. Crear texto. Genero aquí el texto y le pongo norte. Entonces, yo ya puedo modificarlo, moverlo, ajustarlo como yo quiera. Lo puedo mover. Le puedo cambiar el tamaño en editar tipo. Puedo duplicarlo y a lo mejor hacerlo de 5 milímetros. Entonces, le cambio aquí a 5. Y una vez que ya me gusta, supongamos que ya me gusta este símbolo, yo lo tengo que dar archivo, guardar como familia. ¿Sí? Guardar como familia. Entonces, ya en el escritorio o en cualquier lugar, yo recomendaría que tuvieran una carpeta de símbolos. Una carpeta especial que no muevan mucho en su computadora y que la dejen siempre y que se llame símbolos. Yo aquí lo voy a guardar por mientras en el escritorio, pero le voy a poner símbolo de norte 1. ¿Sí? Para distinguirlo del otro. Símbolo de norte 1. Le doy guardar. Y yo puedo darle cargar en proyecto o cargar en proyecto y cerrar. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Cargar en proyecto me lo va a meter en el plano, en el membrete que estoy haciendo, pero no me lo va a cerrar el editor de las familias. Y cargar en proyecto y cerrar sí me cierra el editor de las familias. Vamos a darle este. Cargar en proyecto y cerrar. Y aquí ya traigo el norte. ¿Ven? Ya lo puedo poner donde yo quiera. Oye, pero yo no lo quiero aquí. Yo no lo quiero aquí. Bueno, pues me voy a ir al membrete. Y aquí es donde yo lo quiero. Entonces le doy escape, escape. O modificar. Y ahí está mi norte. Este fue el símbolo que yo tenía en lugar de este otro. Que era el que tenía ya la computadora. Entonces de esta manera, yo con la barra espaciadora puedo rotar. Puedo rotar ahí el símbolo. O con rotar de este. Puedo rotarlo a un cierto ángulo y se rota. ¿Sí? Entonces le voy a dar control Z y ahí lo voy a dejar. Ahora, ¿por qué era tan importante ponerle calidades de línea? ¿Sí? Porque tú le modificaste las calidades de línea ya. Pero aquí, en una configuración que se llama VV del teclado. ¿Sí? O modificación de visibilidad y gráficos editar. Dándole un clic aquí en lo blanco. Esto es importante porque aquí en las categorías de anotación, tenemos también las anotaciones genéricas métricas. Y aquí vino a vaciarse esta línea de símbolo de norte. A ver, ¿quiere decir, Damián, que si yo no hubiera hecho esta línea de símbolo de norte, todos mis símbolos hubieran estado con esta línea de anotación genérica métrica? O sea, yo tuve que generar una nueva línea dentro de la familia para que aquí yo tuviera el control de manera individual de la línea y no viviera en anotaciones genéricas. Eso mucha gente no lo hace y se le puede barrer. Y entonces, pues, le modifica las calidades de línea aquí, pero realmente son aquí donde hay que cambiarlas. Si quisieras modificarle algo, ya viene por default del programa, pero podríamos cambiarlo. Entonces, es muy importante ese punto. Para eso, recuerden que al editar la familia, le hicimos los estilos de línea para que vivieran ya las subcategorias de la familia. Bueno, voy a cerrar esto. No lo voy a guardar. Los cambios de la familia ya quedaron aquí. Y vamos a suponer que quiero también una escala gráfica. Entonces, tú puedes ir al menú de nivel 1. Perdón, aquí en archivo, nueva, familia o símbolo de anotación. Archivo, nueva, familia o símbolo de anotación. Y me voy a anotación genérica métrica. Entonces, para hacer la escala gráfica, voy a borrar este texto porque ya no me sirve, ya lo vimos al principio. Y para hacer la escala gráfica, yo puedo cambiar las unidades de medida a gestionar a unidades de proyecto y puedo ponerle aquí metros. Metros, dos posiciones decimales y aceptar. No tiene nada que ver que el símbolo de norte lo haya hecho en milímetros. No pasa nada. ¿Por qué? Porque es una familia ya independiente. Ya es una familia individual. Entonces, aquí yo ya voy a generar ese símbolo de escala gráfica. Y yo puedo ir haciendo con línea. Aquí puedo trazar, por ejemplo, 1, Enter. Nada más que esto va a estar gigante. Va a estar gigante. Entonces, yo aquí le doy crear línea y le puedo dar punto 1, Enter. Puedo hacer el dibujo que yo quiera. Ahora, si tú tienes un símbolo ya en AutoCAD de tus planos anteriormente realizados, tú lo puedes insertar aquí. Tú lo puedes insertar aquí. Eso está súper, súper interesante. Porque se puede insertar desde un AutoCAD y lo puedes trazar. Entonces, yo puedo trazar aquí, por ejemplo, punto 1. E ir dibujando el símbolo que yo quiera, poniéndole achurado y todo. Ahora, si yo quisiera insertar un plano AutoCAD, en Insertar, Importar CAD, se puede insertar aquí unas simbologías que yo ya tenga hechas. Yo puedo insertarlas, las puedo meter en Metro. Nada más que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si tú te dices, no, es que siempre es Metro. Y lo pongo en el centro del proyecto, aquí. Entonces, si tú cargas estas en Metro y en el centro del proyecto y le das a Abrir, ahí el detalle es que se va a meter, le voy a poner que sí, se va a meter súper, súper, súper grande esta simbología. Sí, súper grande. Entonces, le voy a dar ZE, sí, y le voy a volver a Insertar, en Importar CAD, selecciono y le pongo aquí en Centímetro. Sí, entonces le doy a Abrir y ya veo que eso está de un mejor tamaño. ¿Ves? Entonces, esto que es de un AutoCAD, si por ejemplo quería hacer esta flecha de acceso, bueno, pues yo ya la podía crear con línea, crear con línea a base de un AutoCAD e ir tocando, tocando estas líneas con clic, 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 clic y dándole ahí ya cerrado. Sí, entonces yo puedo poner crear texto, en esta parte se puede crear el texto y se puede poner acceso. Entonces, lo estoy redibujando con cosas de Revit, para que tengan el valor de A de las cosas de Revit y ahí está. Sí, entonces, este plano de AutoCAD se puede llegar a borrar y queda el símbolo ya que yo dibujé, nada más que hay un detalle, no lo puedo tener aquí, yo lo tendría que mover aquí al centro, sí, para que vive en esta parte. Oye, pero no puedo hacer todos los símbolos, si le doy Control-Z, no puedo hacer todos los símbolos de un jalón en un solo archivo, no, tienen que vivir en archivos separados, sí, no pueden ser todos los símbolos de un jalón, ¿verdad? Entonces, ahí yo puedo darle a editar tipo, puedo cambiar, ahora me vas a decir tú, oye, no puedo explotar el plano de AutoCAD, voy a borrar lo que había hecho de las líneas, no puedo explotar el plano de AutoCAD y que este símbolo se quede con las líneas y el texto, ya que trae por default y no tener que volver a escribir yo las cosas, se puede llegar a hacer dándole Descomponer, ahí le doy Suprimir Elementos y entonces aquí yo ya tengo este símbolo y este texto por separado y yo puedo llegar a borrar todo lo demás, sí, puedo llegar a borrar todo lo demás completo, ahí está, se puede borrar, ¿ven? Entonces, de esta manera yo lo borro todo y me sirvió el de AutoCAD, de alguna manera me sirvió el AutoCAD para yo colocarlo aquí y ya tenerlo, nada más que este texto ahora se llamaría así y este símbolo sería de una importación de AutoCAD. Entonces, sí se puede, si no quieres trabajar tanto, pues se puede. Oye, ¿lo puedo mover exactamente al punto? ¿Se puede mover seleccionándolo todo? Así, seleccionándolo todo, dándole mover y moviéndolo exactamente de aquí para acá y ahí queda. Entonces, ya no tuve que ni siquiera redibujarlo, ya ni siquiera lo tuve que redibujar, ya solamente exploteo, descompuse, como se llama aquí en Revit y ya me quedó mi figura y mi texto. Ahora, yo le puedo cambiar el nombre al texto, le puedo cambiar las propiedades, pero ya se vino de las propiedades de lo que era AutoCAD. Oye, ¿y esto qué onda? ¿Se puede descomponer otra vez? ¿Se puede seguir descomponiendo? Y ya tienes esto por separado y el achurado por separado. Ahí está el relleno uniforme, se pasa hasta el color en el que tenías el leer de AutoCAD y pues se carga en esa parte. Bueno, entonces si yo quiero darle archivo, guardar como familia, pues entonces yo guardo esta familia ya como símbolo de acceso en el escritorio de acceso y ya la puedo cerrar. La puedo cargar también en Proyecto y cerrar y pues ya traigo aquí el símbolo donde yo lo quiera poner en esta parte. Entonces, para que vean qué tan importante es que uses, si ya tienes AutoCAD, pues que los uses, porque así prácticamente solo los redibujas, te quedan del mismo tamaño que tú estabas acostumbrado a usarlos en tus planos de AutoCAD y pues es una gran, pero gran ventaja. Ahora, déjame hacer un suelo aquí para que entendamos también de dónde vienen otros símbolos. Voy a crear aquí un suelo. Ojo, nosotros ya habíamos visto en otros temas que en Anotar teníamos cota de elevación y aquí aparecía ya un símbolo. Sí, nada más que al tocar este símbolo no traigo Editar Familia. ¿Por qué? Porque este símbolo viene hecho de varias cosas y aquí está el símbolo. Se llama M Cota de Elevación Destino Rellenado. Yo les mencionaba en el video de Editar el Símbolo de la Cota de Elevación que tú tenías que buscar cómo se llamaba M Cota de Elevación Destino Rellenado para que fueras a Familias a Símbolos de Anotación y buscaras ese M Cota Destino Rellenado que es este y le pudieras dar clic derecho a Editar. Oye, pero para que te des cuenta de una cosa en Símbolos de Anotación acá en Familias ya se agregó este elemento que se llama Símbolo de Acceso y Símbolo de Norte. Aquí van a ir viviendo todos los símbolos que vas cargando. Ahora, yo le doy M Cota de Elevación clic derecho a Editar me meto a Editar este símbolo sí, ya lo hemos visto aquí en ese tema me meto a Editar este símbolo que aquí está pero me metí nada más para que vieran que este símbolo como estaba categorizado a un símbolo de Cota de Elevación no a una anotación genérica métrica o sea, no siempre es anotación genérica aquí eso es a donde quería llegar con esto es un símbolo de Cota de Elevación ¿qué quiere decir eso? que si yo quiero crear un símbolo nuevo para esto yo le doy a Archivo Nueva Símbolo de Anotación y tendría que agarrar ese valor entonces, ¿sabes qué? bueno, ¿qué pasa si yo le doy anotación genérica métrica? pues lo primero que tengo que hacer es borrar este texto irme a las categorías de familia y buscar ese símbolo de Cota de Elevación aquí en esta parte ¿para qué? para que yo ya lo genere por ejemplo, le doy Crear Línea hago este círculo ¿sí? con la medida que yo quiero hago esta esta flecha vamos a poner aquí así y entonces yo le doy a Archivo Guardar como Familia a estas líneas no le puse medida nada más las tracé pero tú las ya está sobreentendido que tú puedes trazarlas con medida exacta ¿no? entonces le doy a Guardar como Familia y aquí en el escritorio es Símbolo de Cota de Elevación 1 ¿sí? entonces la cargo en el proyecto lo cierro y no se va a cambiar esto automáticamente sino que para empezar ya aparece de este lado ya apareció de este lado el símbolo de Cota de Elevación 1 pero yo le doy un clic en Editar Tipo y ya puedo ir a buscar ese símbolo de Cota de Elevación 1 que hice previamente para este etiquete entonces le doy un clic Aplicar y Aceptar y ahí queda el símbolo que yo generé ¿sí? entonces tú puedes entender de esta manera cómo están generados esos símbolos ahora eso pasa también con Arquitectura Rejilla con Arquitectura Rejilla cuando yo le pongo un eje aquí ya sale le voy a dar Escape Escape ya sale la rejilla con un eje entonces al darle Editar Tipo yo tengo estas herramientas de aquí y viene el tipo de símbolo en esta parte dice Extremo de Rejilla entonces si yo me voy a buscar en las símbolos de anotación Extremo de Rejilla es este le puedo dar clic derecho Editar y me meto a editar ya el símbolo que yo quiero oye pero para qué te metiste aquí para que vieran qué categoría era se llama Extremo Inicial de Rejilla ¿qué quiere decir esto? que si yo le doy Archivo Nueva Familia y genero una familia de símbolos de anotación puedo cambiarle su categoría a Extremo Inicial de Rejilla para que viva ahora como un símbolo entonces si yo cierro esto para repasar ese tema y le doy Archivo Nuevo Símbolo de Anotación Anotación Genérica Métrica borramos esto de aquí busco la categoría busco el extremo el extremo inicial de rejilla que es este le doy Aceptar y entonces yo ya puedo crear una línea con un círculo y sea mi símbolo puedo darle línea crear aquí otro crear acá otro crear acá otra línea y entonces ponerle incluso doble línea doble línea aquí y un texto crear texto nada más que aquí empiezan los detalles porque este texto si lo pongo con texto normal sería siempre el mismo mira si le pongo aquí A y lo coloco aquí y guardo en archivo guardar como familia guardo este símbolo de rejilla 1 y le doy cargar en proyecto y cerrar no se va a cambiar este pero si le doy editar tipo ya me permite seleccionar el símbolo de rejilla 1 y si le doy aplicar tengo este detalle me puso la A en todos me va a poner la A y eso no está bien no está bien entonces que debe haber hecho bueno pues debo de haber entrado acá al símbolo de rejilla 1 darle clic derecho editar clic derecho editar y entonces aquí esto no debe haber sido con texto debe haber sido con texto etiqueta entonces le voy a dar borrar le voy a poner aquí crear texto etiqueta o sea que ya podemos entender que también se puede poner textos de etiqueta en símbolos si se pueden poner textos de etiqueta en símbolos entonces le doy un clic y aquí me dice que es lo que quiero mandar llamar pues es el nombre y el valor de la muestra le voy a poner la A aceptar y ahí está guardo cargo en el proyecto le pongo que sí cargo en el proyecto sobre escribo la versión existente y sus valores de parámetros y cambia al número de rejilla que yo tenía y este ahora sí lo puedo cambiar a 1 y el otro no ¿verdad? el otro no se podía entonces si yo hago una rejilla nueva pues va a salir el 2 va a salir el 3 y así sucesivamente entonces hay mucho tema donde cortar con estos de los símbolos si hay mucho tema donde cortar bueno pues también podemos generar símbolos a partir de familias anidadas ¿qué quiere decir esto? supongamos que va a haber un contacto aquí un contacto eléctrico o un apagador o interruptor como le llamen ustedes entonces en el menú de sistemas aquí yo tengo dispositivo y puedo poner un aparato eléctrico un dispositivo de iluminación que es un interruptor me dice que no hay una familia cargada ahora le voy a dar que sí y entonces puedo irme a mi carpeta de archivos de apoyo que les pasamos a los que tienen el curso en Revit Content y aquí en Libraries tenemos Spanish Int voy a ponerlo aquí por lista y voy a buscar en eléctrico después 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 vamos a ponerle aquí donde dice energía eléctrica y en Terminales entonces esta es la ruta archivos de apoyo para el curso Rabbit Content Libraries Spanish Int eléctrico MEP energía eléctrica y Terminales entonces aquí puedo encontrar yo el interruptor el interruptor del apagador ahora si yo le doy doble clic y lo cargo vamos a poner me dice que no vamos a ponerle que sí me dice que la familia de categoría dispositivo de iluminación no se puede con ese entonces hay que tener cuidado ahí porque voy a meter este interruptor de iluminación este si me permite ¿qué quiere decir eso? que si tú hubieras dado en sistema dispositivo y aparato eléctrico no te hubiera dejado te hubiera mandado el mismo mensaje o si por ejemplo aquí en iluminación hubiera querido cargar una toma de contacto doble por ejemplo este no se hubiera podido por eso es ese mensaje si yo me equivoqué y era el interruptor de iluminación era este el apagador si ya lo vamos a ver este tema cuando lleguemos a los videos de la parte de Revit MEP el por qué es tan importante poner una categoría correcta para que se pueda abrir pero bueno voy a dar cancelar porque ya está cargado aquí mi interruptor de iluminación mi dispositivo entonces ¿por qué estoy haciendo este tema? bueno yo lo coloco aquí aquí está le voy a dar modificar y entonces esto es importante porque este apagador si yo lo pongo en detalle bajo aparece un símbolo y si lo pongo en detalle medio aparece el símbolo y si lo pongo en detalle alto aparece el modelado del apagador si me voy a una vista 3D aquí puedo ver que el apagador está ahí no tiene modelado tanto pero si está esto entonces ¿cómo fue hecha esta familia o por qué se le llama familia anidada? sobre todo para ver el tema de los símbolos ¿no? bueno se le llama familia anidada porque si yo aquí le cambio a detalle bajo no cambia a detalle medio no cambia a detalle alto no cambia pero en planta sí ¿pero por qué se llama familia anidada? bueno si yo toco esta familia y me meto a editar yo veo que esta familia si me voy a mi plano de planta de referencia veo que esta familia tiene el modelado el modelado y tiene este símbolo o sea son dos cosas distintas si son dos cosas diferentes entonces incluso aquí en el 3D puedo ver como este es el modelado si este es el modelado y el símbolo está aquí con texto o con línea entonces oye pero ¿cómo anidaron este símbolo? pues es que aquí en editar familia yo puedo entrar todavía a una segunda ventana de familias o sea aquí estoy en una ¿no? déjame cerrar esto aquí estoy en una entonces al editar la familia de este símbolo yo aquí ya entro a la edición de este símbolo donde aquí vienen las líneas y viene el texto ¿si? entonces está bien interesante esa parte oye pero ¿cómo yo le puedo agregar aquí una cosa? le puedo poner yo lo que yo quiera todo lo que tú quieras lo puedes poner aquí ahora ¿cómo se anida un símbolo a una familia de modelado? ¿cómo se llega a anidar? bueno pues porque aquí si en este caso yo le doy guardar si quisiera pero encargar en proyecto me va a decir en dónde lo quiero cargar y aquí es donde tú lo anidas porque no lo vas a mandar al proyecto 1 lo vas a mandar al proyecto interruptor de iluminación ¿si? y aquí es donde tú lo anidas y sobreescribe la versión existente y sus valores de parámetros y aquí ya se anida esta familia entonces al guardar esta familia o al cargarla ahora sí cargarla en el proyecto 1 y dándole a aceptar pues se va a ver sobreescribiendo la versión existente se va a ver aquí en detalle alto perdón en detalle medio el símbolo este que tenemos marcado aquí ¿si? entonces esto es una familia anidada que al momento de cargarla en el proyecto no la estoy cargando en el proyecto final sino la estoy cargando en la familia del modelado ¿si? ahora ¿cómo le hicieron para que se viera en bajo se viera en medio y no se viera en alto? eso es una muy buena opción fíjense al editar la familia ellos lo que hicieron es que el símbolo le dieron un clic a esto que se llama modificaciones de visibilidad ¿y qué es esto de aquí? bueno básicamente es indicarle en qué nivel de detalle vas a tener el símbolo en bajo en medio o en alto si yo le quito en medio y le doy a aceptar y le doy a cargar en proyecto en proyecto 1 y sobreescribo la versión existente y sus valores de parámetros pues al cambiarlo en medio no se debe de ver al cambiarlo en alto si se ve y al cambiarlo en bajo se ve esto oye Damián pero en medio fíjate que se desapareció también el contacto se desapareció el contacto bueno porque me voy a meter otra vez a editar familia y resulta ser que así como le metiste tú las modificaciones de visibilidad al símbolo también se le mete las modificaciones de visibilidad a el modelado entonces aquí al editar tú le tienes que poner dónde es donde se va a ir viendo ese símbolo ¿si? entonces es muy importante esa parte donde se va a ir colocando ese símbolo en las opciones de visibilidad entonces en plano posterior en plano izquierda oye pero porque estas propiedades no salieron en el de los símbolos aquí nada más salió esto bueno porque los símbolos solamente aparecen en esa planta ¿si? entonces en el plano aquí sí aparece en todos lados ¿si? en esta parte tú puedes definir si va a ser en el 3D y en estos planos o en qué nivel de detalle va a estar ¿verdad? entonces es muy importante saber cómo se generan esas familias o esos símbolos anidados ¿vale? anidados porque pues forman parte de ahora este símbolo guardándolo tiene sus propiedades normales de guardar y al tenerlo ya anidado aquí pues se guarda la familia completa no el puro símbolo es muy importante aclarar ese punto tú grabas el símbolo por separado y luego grabas la familia completa ¿si? entonces voy a venirme voy a cerrar esto voy a venirme aquí y hay un detalle en arquitectura en masa y emplazamiento componentes de vegetación o emplazamiento aquí yo puedo cargar una familia de árbol ¿si? en el escritorio en la carpeta de archivos de apoyo para el curso tengo muebles de Revit tengo vegetación y tengo algunos árboles entonces aquí al darle a abrir yo lo cargo y puedo ir poniendo pero resulta ser que este árbol no me gusta como se ve en planta y en el 3D pues se ve así si le pongo realista pues se ve bien aquí en realista se tarda tantito pero se va a ver bien el detalle es que no me gusta como se llega a ver en planta este árbol ¿si? aquí lo voy a regresar a sombreado me regreso a plano de planta entonces al editar la familia de este árbol en plano de planta planta baja tú tienes esto ¿si? tienes esto aquí entonces este puedes tú editar la familia de esta figura ¿si? nada más que aquí tenemos un detalle que este árbol viene de un RPC ¿si? viene de un RPC pero aquí tú puedes cambiarle esta simbología por ejemplo le puedo borrar esto ¿si? o le puedo borrar esto y yo puedo darle crear línea y pudiera ser la figura que yo quiera en este caso o puedes meter un AutoCAD también ahí está ¿no? supongamos obviamente pues lo estoy haciendo ahí un poco más rápido le doy cargar en proyecto pero no va a ser aquí va a ser en este porque es una familia anidada es que me metí al gráfico ¿si? me metí al gráfico y aquí es donde lo tengo entonces al cargar en proyecto ya esta familia ahora si es en el proyecto que estoy trabajando y le doy a aceptar sobre escribo la versión existente y sus valores de parámetro se ve así este símbolo pero el árbol sigue siendo el mismo en el 3C sigue siendo el mismo solamente lo que cambié fue el gráfico de cómo quería que se viera ese árbol ¿no? entonces eso es el trabajo de los símbolos así que obviamente durante el curso vamos a ir viendo muchos más símbolos que se llegan a trabajar en muchos otros lugares y pues siempre con la base de que en anotar símbolo tú cargas ¿si? y tú vas generando nuevos símbolos grabados para tú cargarlos ahí ¿si? entonces ya van a ir viviendo todos en esta parte de la izquierda oye pero ¿por qué aquí no salen los demás que hice? ¿por qué no? o sea aquí solamente van a salir los genéricos normales los métricos ¿si? oye ¿por qué este del árbol no sale? porque el del árbol vive en la familia de vegetación oye ¿y por qué este no sale? cuando le doy a anotar símbolo porque este vive en el de cota de elevación no esperemos ver todos oye pero quizá ¿dónde sí los podamos ver? bueno pues en este lado pues sí vamos a ver los que fuimos guardando con nuestro propio nombre ¿si? los que fuimos guardando con nuestro propio nombre sí deberían de estar en esta parte ¿verdad? los demás no los demás van a ir a vegetación a las ventanas normales que trae Revit aquí bueno pues eso es parte de los símbolos ya los estaremos viendo más a fondo en cada uno de los temas esperemos que les haya gustado que hayan entendido cómo es que funciona el símbolo y pues ya para que lo trabajen en todos sus proyectos de Revit